La fruta denominada tangelo es un híbrido cruce entre mandarina y toronja. Son frutas muy apetecidas por su rico sabor y gran cantidad de jugo. Actualmente, el cultivo viene siendo atacado por el hongo denominado alternaria, el cual causa grandes pérdidas arruinando los árboles y las cosechas. Nos acompaña el día de hoy el señor Horacio Cadavid de la finca El Rancho del Tangelo, ubicada entre La Feliza e Ira. Don Horacio, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, señor, hoy vamos a hablar de cítricos y específicamente de la variedad tangelo. Cuéntenos su historia en este tema de los cítricos. Germán, yo comencé con el programa de cítricos estando adolescente aproximadamente hace 27 años y ya me definí realmente después del año 91 como cítricultor. Nosotros venimos de una familia netamente ganadera y aquí, comenzando mis primeros pasos, me animé con los cítricos. Bueno, ¿y tomaste alguna línea especial en cítricos? No, todo muy empírico, muy de las revistas de la Federación de Cafeteros, donde me fui orientando y donde se hacían algunos seminarios, algunos programas en el eje cafetero, Armenia, Pereira, Manizales, y ahí comencé mis primeros pinitos. Bueno, Horacio, quizás una de las cosas más difíciles en todo cultivo es el tema de enfermedades. ¿Cómo te he ido con ese tema de enfermedades? Germán, el tema de las enfermedades es algo muy complejo, ¿cierto? Pero nosotros aquí y con lo que hemos visto de otras empresas cítricolas, viendo sus problemas de enfermedades, pues tampoco me he asustado por lo que he visto, ¿cierto? La literatura está, y a partir de esa literatura también me he orientado y hemos trabajado algo muy positivo en el rancho del Tangelo. A pesar de que usted le ha ido bien con las enfermedades y no le tiene mucho temor de esas enfermedades, ¿de punto cuál es la que más duro le ha dado? Comienzo a notar unas hojas con algunas manchas amarillas, me empezó a llamar la atención porque normalmente era el follaje más tierno que tenía el árbol. Comencé a averiguar sobre el tema, a empaparme bien sobre alternaria y me fijé en esas imágenes que habían pues ya en algunas revistas y vi que ese era el problema que ya tenía acá. Y comencé a llamar a algunos profesionales del tema y con el técnico con el cual hemos trabajado aquí ya durante 14 años, pues le hice una propuesta y le dije, hombre, ¿por qué no hablamos de otro tema y que no se me vuelva el cultivo mío, cultivo de químicos? ¿Por qué no hablamos de producto biológico que lo debe haber? Así como hay laboratorios estudiando el tema, pues también hay laboratorios dedicados al tema biológico. Pues Germán, ustedes van a poder ver nuestros árboles, realmente son unos árboles, podemos decir casi que el 98% libre de alternaria. O sea que usted dio el salto espontáneamente del manejo químico al biológico. Afirmativo. ¿Y cómo ha visto ese manejo? ¿Cómo le ha ido con eso? Hombre, ha sido un manejo muy positivo en todo el sentido de la palabra. Es muy amplio el tema sobre la pregunta que me estás haciendo, porque nos estamos consumiendo una fruta completamente limpia, unos operarios que los estoy librando de cualquier enfermedad a futuro. Y lo otro, hombre, es realmente tener como ese gran aliado que es este medio en el que estamos. Entonces yo pienso que el medio lo tenemos acá también para trabajar. Hay una cosa importante y es, pues a usted le apareció la alternaria y decidió meterse al tema biológico, pero vio que eso lo convenció y ahora ha empezado a manejar la plantación desde pequeña con biológicos. Claro, no solamente ya para alternaria, ya para todo tipo de enfermedades, como fertilización también estamos muy metidos en la parte orgánica. Y no es un cuento, yo creo que venir acá le podemos mostrar a nuestro público y a nuestros consumidores realmente el trabajo que se ha hecho. ¿Qué le parece, digamos, a ese lote de los cítricos más pequeños para que miremos cómo arranca ese manejo con biológicos desde el principio? Vamos, vamos, vamos. La demostración de un buen control biológico en enfermedades hace que los agricultores confíen plenamente en este tipo de controles y lo adopten desde el inicio de los cultivos. Don Horacio finalmente se convence de que el control biológico sí funciona y arranca con sus nuevos lotes con biológicos. Cuéntenos esa experiencia. Germán, nosotros ya a pesar de lo que estamos hablando del tema alternaria, pues seguimos muy convencidos del tema de los biológicos y cuando comenzamos con este lote de Valencia, que es el otro programa que tiene el Rancho del Tangelo, de 5.000 árboles ahora, comenzamos en el 2007, el 20 de septiembre del 2007, con el programa de Árboles Valencia y comenzamos también con las micorrisas, con el BP-150 y con el Oasis. Desde ahí comenzamos ese tema de cero con los biológicos y ustedes pueden ver ya el desarrollo en 30 meses que tienen estos árboles, árboles que aproximadamente les podemos tener de entre 40 a 50 kilos de naranja. Hay un tema que llama mucho la atención y es el tema de costos. Cuando usted le mete biológico a esto, ¿aumentan los costos, disminuyen? ¿Qué pasa? A ver, hay muchos agricultores, Germán, que no le han creído mucho al biológico. Pues mire, si podemos comparar con otros productos del mercado, que son mucho más costosos, nosotros encontramos con el producto biológico con un costo de menos del 50%, ¿cierto? Y la gente pues al ver ese producto tan económico no le está jalando el tema. Lo otro es que cuando uno está en aplicaciones biológicas son productos de mucho seguimiento, ¿cierto? para creerle realmente a este producto o hacer el reclamo final al fabricante de este tema. Entonces vemos que es un producto que funciona y es mucho más económico. Háblenos de la micorriza. ¿Cómo ha visto el efecto de la micorriza en los árboles? A ver, la micorriza pues la primera vez que la aplicamos, la verdad nosotros tampoco le creíamos, porque veíamos una tierra más que estábamos aplicándole al suelo. Lo que empezamos a ver muy rápido, entre los 45 y 60 días, fue un acollamiento excelente en el árbol. Luego empezamos a ver en esos días de alta luminosidad, donde encontramos un árbol cero cobertura verde, encontramos un árbol muy brillante, un árbol muy vivo, y de ahí para adelante comenzamos mucho a creerle el tema de micorrizas. Yo veo aquí que en la plantación pues no hay afección por el verano que acabamos de pasar, por el fenómeno del niño. ¿Usted cree que eso se debe a qué? A ver, se debe a muchas cosas. Se debe una a las micorrizas, se debe también al tema de coberturas verdes, también se debe a un producto que lo comenzamos a ensayar hace aproximadamente año y medio, como el BP-150. O sea que gracias a todo este manejo biológico, a todo este componente, los árboles no sufrieron en el verano. Nosotros no sufrimos veranos, pueden ver que no se está recuperando follajes, los árboles están muy de follaje, también están de mucha fruta grande ya para cosechar, y fruta en todos los estados, de pequeño a fruta cosechar. La alternaria es un hongo cuyo desarrollo está influenciado por condiciones ambientales como la humedad relativa, brillo solar y la temperatura. Cuando todos estos factores están a su favor, el hongo tiene un gran desarrollo que afecta seriamente las plantaciones. La aplicación de microorganismos benéficos eficientes entran a combatir y a inhibir el crecimiento de la alternaria. Nos acompaña el doctor William Cardona, quien es agronomofitopatólogo, y con él vamos a hablar de este tema del día de hoy, que es la alternaria en Tangelos. Doctor, cuéntenos a nivel nacional cómo ha sido este tema de la alternaria. Bueno, la alternaria ha sido una enfermedad bastante devastadora en el tema de cítricos. Cuando arrancamos en el eje cafetero a sembrar cítrico en las zonas de Pereira, Armenia, años después encontramos que la limitante fitosanitaria más importante era justamente la alternaria, una enfermedad que se caracteriza porque ataca hojas, forma manchas redondas en las hojas, cuyo centro se cae, por eso le dicen la mancha del perdigón, queda el hueco ahí en la hoja, e igualmente ataca frutos, ocasionando una roña pronunciada en los frutos, e igualmente va causando un secamiento de ramas, donde el árbol finalmente termina completamente defoliado y seco, chamisudo. O sea que es una enfermedad catastrófica en Tangelos. En Tangelos era una enfermedad catastrófica, hoy en día venimos afortunadamente haciendo un excelente control biológico de esa enfermedad. A ese punto quería llegar, doctor, cuando mencioné que era catastrófica, hay muchos agricultores tumbando los árboles en este momento y ya hay un remedio. Sí, realmente fue una enfermedad que nos obligó, obligó a los agricultores a hacer aplicaciones de fungicidas cada 10 días y obviamente se volvía inviable económicamente. Hoy en día en esta finca, el racho de Tangelos, propiedad del señor Horacio Cávid, iniciamos ya hace dos años un trabajo de control biológico de esta enfermedad utilizando una serie de microorganismos, entre ellos los microorganismos deficientes, que es un producto que tiene una mezcla de microorganismos, entre ellos bacterias de actividad quitianolítica, glucanolítica, tenemos igualmente levaduras, tenemos igualmente hongos como el tricoderma, en este caso el fitotripen, y lo mezclamos con un producto que es el BP-150, que son fermentos de penicilio. Lo que hacemos es montar una lucha microbiológica, un microorganismo compitiendo contra otro, simplemente que estos microorganismos eficientes que vienen en el producto Oasis tienen una capacidad de crecimiento dos o tres veces más grande que la de la alternaria, y por ello entonces hay un cubrimiento grande del árbol. Cuando hay ese tipo de competencia, todos van a buscar consumir lo que se produce en los árboles, que es los residuos de la fotosíntesis, de la transpiración. Como estos microorganismos crecen tan rápido, obviamente invaden mucho más rápido el árbol, y son microorganismos que no afectan para nada el árbol, simplemente por pura competencia, desplazan a la alternaria, y como ustedes pueden ver, los árboles presentan un estado de sanidad impresionantemente alto. Antes de que empezaran esos tratamientos con biológicos, ¿cómo eran los porcentajes de pérdida en cosecha? Bueno, realmente el tema de alternaria era tan grave en el país que todo el mundo lo que hacía era tumbar árboles, terminó porque era económicamente imposible controlarlo. Hoy en día, en esta finca que llevamos dos años trabajando, cuando iniciamos el porcentaje de pérdidas por alternaria en fruta estaba en el 40%, y hoy en día en poscosecha hemos encontrado que cuando llega la fruta al centro de acopio, en la poscosecha estamos, la incidencia alternaria es menor al 5%, es decir, hemos hecho una ganancia enorme, y desde el punto de vista de lo que es control en campo, venimos haciendo aplicaciones cada dos, cada tres meses, si no cada diez días, lo que permite que con cuatro, máximo cinco aplicaciones en el año, tengamos un cultivo en las excelentes condiciones. Esto es bien importante, digamos alguien que quisiera arrancar con su cultivo, con manejo biológico desde pequeño, ¿cómo serían esas aplicaciones? Ya lo pudimos ver en el cultivo inicialmente cuando Horacio nos hablaba del cultivo que iniciamos de naranja valencia también, estamos manejando ese lote desde el comienzo, desde el momento de la siembra, hemos hecho en ese lote cuatro aplicaciones, ese lote no se ha aplicado ni un solo fungicida, ni un solo insecticida, solamente productos biológicos, y lo que estamos buscando es prevenir, es decir, estamos garantizando al agricultor que con máximo cuatro o cinco aplicaciones en el año, su cultivo, desde el punto de vista foliar y de fructificación y de cosecha y de calidad de la cosecha va a ser de una excelente calidad. Doctor, si bien aquí los árboles no son perfectos, hay como cierto nivel de tolerancia, ¿qué se podría manejar ahí en ese nivel de tolerancia? No, mire, esto es muy importante, lo importante, el concepto de erradicar desapareció, lo que tenemos que es controlar, es decir, que la enfermedad económicamente no nos afecte, y lo que estamos buscando es que ustedes ven algunas hojas afectadas, algunos frutos levemente afectados, pero eso es tolerable, la planta lo tolera, el agricultor económicamente lo tolera, es una pérdida perfecta, normal, por debajo del 5%, no tenemos ningún problema, de manera que lo que estamos observando nosotros es que el porcentaje de control es del 95% y un porcentaje de control del 95% no es bueno, es excelente. Doctor, con estos microorganismos eficientes, ¿qué otros efectos colaterales hay en la plantación? Bueno, con el Oasis y con el BP-150, como tú dices, que son microorganismos eficientes, uno observa que aparte de hacer el excelente control que vienen haciendo con el tema alternaria, también nos permite mantener la planta hidratada en periodos de sequía, acabamos de pasar un verano, enero, febrero, marzo, un verano bastante prolongado, esta plantación no sufrió ni un solo día por el efecto del verano, porque con estos microorganismos la planta logra mantener el nivel hídrico adecuado, un nivel de nutrición y de balance hídrico, de agua, contenido de agua dentro de la planta adecuado, lo que nos permite entonces que ni la brotación nueva, ni la floración, ni el llenado de la fruta se detengan, ustedes ven los árboles completamente sanos, completamente hidratados, fruta en crecimiento, fruta en floración, árboles en floración, aún en esa época de verano que tuvimos en el país. O sea que aquí no se notó el fenómeno del niño. El fenómeno del niño para absolutamente nada, vamos a ver unas cosechas bastante grandes y de una muy buena calidad.